Música Hoy día hay un montón de temas que como facultad no puedo decir el tema de la reestructuración, los problemas locales, la circunstancia y el llamado es a que todos se informen y que todos vamos a dar estas discusiones que son tan necesarias. Nosotros, los de la Universidad de Chile, todos vamos a quedar atrás. Tenemos que ser una escuela que siga dentro de Chile, por día, durante todo este periodo. Nosotros sabemos que hay problemas graves en las universidades y más allá de las universidades, también hay problemas graves en el país a nivel de una segregación social muy grave, un problema de participación que de verdad nos está agobiando y además nosotros no hemos podido saltar los problemas que tenemos desde el 2011. Tenemos que movilizarnos porque la democracia se construye en base a la educación y cuando no es igualitaria, no es una democracia de verdad. Así que, movilizarse. Y yo creo que hay que movilizarse porque es una responsabilidad como estudiante para el país. Con la particularidad que tiene este 2013, un año de elecciones, en el cual nosotros como movimiento social debemos tener la autonomía suficiente para que nuestras demandas no sean cooptadas por los políticos tradicionales, por la alianza, por la concertación y que nuestras demandas, que son fin al lucro, educación gratuita en todos sus niveles, no sean interpretadas como ellos quieran. Podemos evidenciar como aún más la necesidad que tenemos como movimiento de mostrar una independencia de la clase política imperante que, escucha, lleva años, 20 años o más, negando a la ciudadanía las cosas que de verdad necesitan. Una educación de buena calidad, gratuita y pública es una de esas. No sé, no podemos ser unos locos, hay un malestar general y tenemos que tener una instancia de discusión. Tenemos que parar un poco, preguntarnos qué está pasando, ¿Qué podemos hacer? ¿Qué queremos hacer?